離開 la partida 我正準備離開 me estoy preparando para irme 到火 la llegada 我等待著到來 estoy esperando la llegada 手提箱 la maleta 我檢查手提箱 reviso la maleta reviso la maleta 飛機場 飛機場 el aeropuerto el aeropuerto 我要去機場 voy al aeropuerto voy al aeropuerto 火車站 la estación la estación 我到達車站 llego a la estación llego a la estación 火車 tren tren 我登上火車 subo al tren subo al tren subo al tren 飛機 el avión el avión 我登機了 subo al avión subo al avión subo al avión via conduzco el hotel conduzco el coche conduzco el coche ци оз actually vol난 Subo al barco. El destino. Llego al destino. Llego al destino. El billete. Reviso el billete. Pasaporte. Llego al destino. Muestro el pasaporte. Muestro el pasaporte. La tarjeta. Llego al destino. Consulto el mapa. Consulto el mapa. Jiu dian. El hotel. El hotel. Lo deţng jiu dian. Reservo el hotel. Wò shi. Habitación. Habitación. Wò jan la fang cian. Ocupo la habitación. Ocupo la habitación. Beibao. La mochila. La mochila. Wò beize beibao. Llevo la mochila. Llevo la mochila. Feixing. El robo. El robo. El robo. El robo. Wò den gila. A bordo el vuelo. A bordo el vuelo. Youlun. La cruzada. La cruzada. Wò yu ding la youlun. Reservo el crucero. Reservo el crucero. Lluyou. El turismo. El turismo. El turismo. Wò tanso lluyou yè. Exploro el turismo. Exploro el turismo. Youlan. La excursión. La excursión. Wò zèng zè qi huà zèzi lüxing. Estoy planeando la excursión. Estoy. Lluyén. La ruta. La ruta. La ruta. Wò anzà lluyén zòu. Sigo la ruta. Sigo la ruta. Sigo la ruta. Sigo la ruta. La guía. Wò zìxuin la zi nán. Consulto la guía Consulto la guía Shátán La playa La playa Wo xihuan haitán Disfruto de la playa Disfruto de la playa Shán Montaña Montaña Wo jeng zai pa shan Estoy escalando la montaña Estoy escalando la montaña Shámo El desierto El desierto Wo chuan yue shámo Cruzo el desierto Cruzo el desierto Hala chau El desierto Chau Chau Gracias.